Hola muchachos, buen día. Últimamente se viene comentando mucho y mostrando fotos de aparejos de pesca de tiburón para tiro de caña. Confeccionados totalmente en nylon, algunos con brazoladas de acero completamente en su longitud, otras brazoladas partida, en fin. Pero poco se comenta de las plomadas a utilizar. Siempre hablando en la pesca de tiro de caña. Desde que están los plomos de destrabe, se le da un uso para casi todas las pescas. Pero en la pesca del tiburón, muchas veces cuando la correntada es un poco fuerte, no resisten los ganchos y se abren. Hay quienes que siguen usándolos, simplemente dándole vueltas de hilo de atar carnada a los ganchos. De esta forma lograr que no se abran. Pero estamos hablando de un plomo que tiene cuatro ganchos de anclaje nada más. Yo normalmente siempre he utilizado plomos de gancho fijo con cuatro ganchos, seis ganchos y les puedo asegurar que nunca he tenido inconveniente. Las líneas han anclado bien y se puede recuperar perfectamente bien si uno no tiene pique. Este plomo, por ejemplo, es un plomo de 185 gramos con seis ganchos fijos que ancla perfectamente bien y los ganchos son dentro de todo bastantes digamos no tan blandos pero ceden en el momento de de recuperar la línea si no tuvimos piques. Y lo que quiero mostrarles lo que yo le hago es ven acá que tiene un tubito de goma Esto tiene una función muy importante que gracias a esto lo podemos usar en la pesca de tiburón en la pesca de cazón y en una pesca variada también cuando las condiciones son bastantes adversas en cuanto a la correntada. Porque por medio de esto lo que logramos es si queremos mayor dureza de anclaje lo arrimamos como está en esta posición bien bien a donde empieza la curvatura del alambre de esta forma lo que logramos es una mayor dureza si queremos que sea más débil lo bajamos de esta forma entonces el largo este del alambre permite que sea más blando a la hora de enderezarse antes les hacía un nudo corredizo pero poniendo un tubito de estos que quede medio ajustadito anda perfectamente bien y la verdad es un plomo que no hay mayor problema e incluso se puede utilizar hasta para fondear 200 metros con condiciones más o menos normales con este plomito simple así se puede fondear también no hay que exagerar por ahí de repente en el diámetro del nylon con un nylon 50 se puede fondear tranquilamente ahora si ponemos un nylon del 80 entonces ya ahí tenemos que cambiar un poco el peso del plomo no exagerar mucho pero con 300 gramos 250 gramos 300 gramos y un alambre un poquito más duro logramos anclar perfectamente bien y recuperarlo en caso de no tener pique y no perderlo como se pierden normalmente los grampines que ese es otro tema el grampin por lo general no falla ancla bien pero a veces hay mucha correntada se corta el fusible que uno pone del nylon porque es un poco fino para ese día otras veces pone el nylon un poquito exagerado y no lo corta tan fácilmente entonces tiene toda una historia y después aparte hay que armarse de una provisión bastante grande de grampines porque si uno va y fondea como hacen normalmente la mayoría de los tiburineros que van 6, 7, 8 cañas 10 cañas hay que tener más de 10 plomos porque se pierde un plomo por un pique o porque se cortó el fusible hay que volver a tirar la línea entonces ¿cuántos plomos hay que llevar? ¿cuántos plomos perdemos? de esta manera haciendo el plomo un poquito más pesado y con los ganchos un poquito más duro no lo perdemos no tenemos pique lo recuperamos yo la verdad siempre pesqué así el tiburón de la costa a tiro de caña y fondeando con plomos que normalmente los recuperaba a veces por ahí si hay un poco de correntada cuando sueltan la línea adentro por ahí no clava en el mismo lugar camina un poco hasta que asiente y clava entonces hay que acomodar después la línea digamos la caña para dejarla en el cañero que de repente con el grampín cae y clava enseguida porque ya se usa varilla de construcción otra cosa pero lo que voy es a lo simple de estas plomadas se puede utilizar tranquilamente y se recuperan sin ningún problema prueben armen algunas normalmente a los que hacen la pesca de fondeo y con 10 plomadas van a poder pescar sin ningún problema y muchas veces con 10 muertos después se quedan cortos y queda la caña anulada sin poder pescar espero que les sirva y bueno hasta la próxima buena pesca para todos